Esta clase de pelis no son las mías. Cada vez soy más consciente de lo que me gusta y de lo que no, de lo que está hecho para mí y de lo que no soporto. Hay millones de películas para millones de personas, no puedes intentar que te gusten todas las pelis. Love Life es la nueva peli de Koji Fukada, director, guionista y montador de varias películas japonesas de las que me he visto un total de cero pelis. Lo siento, me tengo que empezar a documentar un poco mejor de según qué películas, la verdad. Teko, una joven que vive con su marido Jiro y su hijo de 6 años Keita, viven felizmente en un apartamento fuera de la gran ciudad. Sus vidas son muy tranquilas y no tienen grandes inconvenientes salvo el que te podrías encontrar tú en tu día a día. Como que empieza a llover en el momento que sales de la biblioteca y ups, no tienes paraguas. Bueno, la verdad que he puesto un ejemplo bastante raro porque acaso vas tú a la biblioteca. Porque yo no. Pero de pronto esas vidas cotidianas cambian de rumbo cuando un accidente inesperado cambia radicalmente sus vidas. El hijo muere mientras jugaba en casa y su familia se queda desolada. Spoiler, no. Tranquilo, esto pasa en los primeros minutos de peli. No te agobies, tranquilo. Y a ese luto se le suma la llegada del padre biológico del niño, con quien estuvo casada la protagonista. Y ahí empieza la decisión de si volver otra vez con él y dejar al marido que tiene ahora o de si seguir adelante con lo que tenía ya establecido. Una entretenida telenovela que vas a tener que esperar hasta el final para ver lo que ocurre y la decisión que toma nuestra protagonista. Bueno, pues parece que te ha gustado, Urko. Parece. Como os decía en la introducción, yo soy consciente de que esta clase de películas, esta película en especial no me iba a gustar desde el minuto uno. He dicho muchas veces que a mí las pelis de ver pasar las nubes pues no me van mucho. Yo necesito que el tipo que esté viendo la película sirva para que me cuenten algo interesante. Y no para que me cuenten un documental de un padre de familia que decide grabar, no ya, un viaje en furgoneta, sino el día a día de su propia casa. Ahora, toma. Sin duda no soy el target de esta película, estoy seguro que tiene su público. Y la peli en sí no está mal calificada en las páginas de cine, pero sí que tiene un público pues muy específico. A mí pues, ¿qué queréis que os diga? Que me pongan un plano mirando al patio desde su casa durante seis minutos mientras vemos unos chavales pasear, mientras otros jueguen al fútbol, me aburre. No me gusta la observación sin objetivo fijo. Si me dices que algo va a pasar y que tienes que estar atento para descubrir lo que va a ocurrir, ¿por qué está ahí? ¿Por qué algo pasará? Pues entonces ya pues estaré atento, ¿no? Pero pues que si no, ¿pa' qué? El cine, en mi opinión, es un lugar donde ver y experimentar cosas que en tu día a día no puedes vivir. Por eso nos gusta ir al cine, para evadirnos del mundo real y poder ser una persona que viaja por el mundo por lugares que nunca vas a poder hacer. Eso es, o sea, vivir una experiencia, entrar a una sala para que te asombren esas imágenes maravillosas o esas historias que la vida real no podría ser. No puedes volar, no puedes irte hasta el centro de la tierra, pero en el cine sí, porque es magia pura. Para mí esta peli es aburrida y aunque me hayan gustado ciertas cosas en su conjunto, pues en el momento que estaba viendo se me estaban cayendo los ojos. Bueno, o sea, no se me han caído los cuencos, los párpados. Sería bastante raro que una película consiguiese que se te cayese en las cuencas de los ojos. Los ojos de las cuencas. Al compañero que tenía al lado sí que se le han cerrado los ojos y ha abierto la boca, porque madre mía no veas los ronquidos que soltaba. Eso sí, al final nos hemos quedado los dos viendo los credits hasta el final. Yo porque tenía que grabar la sala, porque estaba bastante chula, con butacas blancas, estaba guay. Os dejo por aquí el enlace, por aquí arriba, el enlace que me hice un vídeo yendo a los pases de prensa, que yo creo que está bastante interesante, si queréis enteraros de estas cosas. Y el otro tío, pues no sé, se pierde en media peli porque está dormido, pero luego se casca todos los créditos. Es que es algo que no entiendo. En fin, yo a esta película le pongo un 3. No tiene más vuelta de hoja. Sale este viernes, o sea, mañana. Por lo que si os gustan las pelis de tempo pausado, con un poco de intriga por lo que pueda llegar a pasar, pues os la recomiendo. Si no, no perdéis el tiempo. Así que nos vemos mañana, en el siguiente trailer, reacción o movie review. Agur.